Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo giro de muñeca en Ghost of Tsushima. Para conseguir el trofeo tendremos que derrotar al máximo número de enemigos que permite un enfrentamiento. Lo primero que tendremos que hacer será mejorar al máximo la armadura del clan Sakai, y después desbloquear las técnicas, enfrentamiento, racha de enfrentamientos y racha de enfrentamiento mejorada en la rama de fantasma. Una vez que lo tengamos todo, iremos al Templo Dorado y desde aquí al cementerio que está un poco más al norte para encontrarnos con un grupo de enemigos. Cuando nos acerquemos al grupo de enemigos pulsamos hacia arriba en la cruceta para iniciar el enfrentamiento. Nada más comenzarlo dejamos pulsado Triángulo y lo soltamos cuando el enemigo nos vaya a atacar. Después, solo lo pulsamos cuando nos vaya a atacar el siguiente enemigo y repetimos la acción hasta acabar con 5 enemigos seguidos. Enviadme al mejor guerrero. ¡Suscríbete al canal!